muy buenas a todos chavales bienvenidos de nuevo aquí al canal y hoy os traigo un vídeo diferente a lo que normalmente os suelo traer ya que yo juegos de carreras no suelo subir al canal pero he visto que ya está disponible la la beta de Rift Racer Driftopia para PC lo tenemos disponible en Steam y bueno lo he descargado esta mañana esta beta y quería traerles un poquito para que vieseis en qué consiste el juego la verdad es que está bastante chulo es muy aunque Rift Racer en sí es muy tipo Burnout es mucho de destrucción no sé a mí me ha gustado bastante es muy rollo a los Burnout de Criterion sabes el rollo que han querido darle también con el último Need for Speed Los Wanted y como a mí este tipo de juegos me mola bastante pues me he decidido a jugarlo tengo que decirlos que ahora mismo se encuentra en fase beta está en formato free es decir que es totalmente gratuito lo podéis descargar de Steam sin ningún tipo de problema y nada como podéis ver bueno pues ahí el Need y luego tenéis una segunda opción que son los niveles son los niveles en los que los coches vamos los que vamos aumentando los niveles de los coches pues siguen siendo mejoras turbos y de todo los coches que tenemos disponibles que yo en este caso tengo tres coches disponibles kit de reparación cada vez que corremos hacemos alguna carrera y nos nos sacan de la carretera nos destrozan el coche pues tenemos opción a repararlo y volver a y volver a correr esa carrera o cualquier otra eso sí si el coche no se repara lo lo perdemos totalmente luego dentro de lo que es el menú principal pues nada tenemos la opción de jugar entrar a cada la carrera directamente desafío contra el error tienda para comprar más mejoras y cartas de mejoras para los coches aquí podríamos ver nuestro progreso ese es el nivel 2 esta es la puntuación ha corrido 5 o 6 carreras tampoco ha corrido mucho los números de los premios aquí nos van diciendo los premios que tenemos el concesionario así por ejemplo ver este concesionario oficina de tráfico como conseguir como conseguirlo destruyendo un objetivo la ciudad te digo hay que destruir mogollón de cosas según vamos corriendo porque conforme vayamos destruyendo más objetos de la ciudad nos van a ir dando turbos que vamos en vamos a ir utilizando lógicamente para 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 ir ganando las carreras y las opciones y demás y nada os voy a mostrar lo que es una una carrerita de momento tengo desbloqueadas estas tres solo he corrido en la inicio la de la trayectoria fantasma esta de aquí la iniciación y ahí tenemos el récord mío 134 32 y nada vamos a ponernos al lío tenemos aquí ahora mismo el hueco para dos coches y luego puedes ir comprando plazas de garaje que creo a ver vamos a intentar lo creo que te cobraban 1.90 1.99 para que en tu siesta 10 plazas excepcionales de garaje como suele pasar todos los juegos free to play pues siempre tienen su otra cara en la que si quieres pues tienes opciones a dejarte la pasta bueno vamos a arrancar los tiempos de carga son mínimos va realmente bien y nada nos ponemos aquí a jugar con la peña preparados listo venga la gente es muy cabrón aquí a la hora de encerrarnos vamos a ver si no sale una buena carrera y ahora el booster que hay algo que quería yo pierdo así podemos cargarnos alguno aquí de primeras de momento es que vamos a ir cargándonos todo lo que pillamos en la ciudad y vamos a ir aumentando nuestra barra de booster para hacer los oh uff qué cabrón es mira con este que cabrón no me lo he podido engancharle bien a ver si podemos cargar un buen derrape ahora malta he querido haber metido por el centro a ver ahí viene a mi manera cazada hace desenganchó uuuh que mal enganchó a mi casi me hacen el hábitos el lío uuuh que mal esta carrera es fatal 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 estoy ultimo Realmente mal la carrera Bueno, pues esto simplemente era una Una pequeña muestra para que vieseis Como es el juego, la verdad es que es un juego Bastante resultón, la carrera se me ha dado Francamente mal y de hecho el tiempo Como veis es bastante inferior Al tiempo que yo tenía hecho como récord 9 segundos por debajo Y nada, bueno, pues aquí si hubiésemos Destruido algún coche O hubiésemos conseguido algún tipo de beneficio Nos irían apareciendo mails, por ejemplo, derrape largo Y tenemos por aquí también Mega derrape y aéreo Consigue 50 metros en el aire Aquí nos van subiendo los niveles del coche Y es la lista de premio El Grover Lee sube de nivel tu coche Para participar en una carrera de desafío Kit de reparación También nos los añaden Como veis ahí arriba tengo algo 31 Más uno que nos va a cambiar 32 Y nada, pues simplemente era esto Debo haceros una pequeña muestra De lo que es esta beta de Rift Race De Rift Topia Espero que os haya gustado Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!